¿Qué tal? Jordi, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo vamos? Aquí andamos. Bien, trayendo a ver si se te pega algo, ¿no? Para subir visitas. Sí, joder. Ah, bueno, para eso también. Para el físico. Reparto un poco de músculo, que estamos los dos. Me ha gustado mucho, como siempre, la conversación. Me gusta que te despegue. Siempre, siempre, tampoco te gusta, ¿no? Bueno, tienes razón. Me ha gustado mucho hoy la conversación. Me gustaría destacar un par de momentos, como cuando has intentado forzar a Jordi que te dijera qué político de quién miras. Esperando también que dijera Gabriel Rufián. No, no, pero Obama no, español. Que esté cerca, que esté cerca, ¿verdad? No ha habido manera, exacto. Mira, yo todo el rato diciendo que está fuerte y tal, que es guay, que le cae súper bien. Blade Runner, no, no, no. No la miras nada, ¿verdad, Rufián? Sí, no, fuera de coña sí, no, no. Y mi padre igual, a mi padre le caes muy bien. No le hagas puto caso. Es lo que me habías dicho, ¿no? Que le preguntaran. O sea, que él te quería. O sea, tío, pero... Joder, yo es que tampoco entiendo tus gestos. A ver, también me ha gustado mucho la frase, creo que los dos estabais de acuerdo, en que Abascal tiene pinta de durar poco. ¿A hostias? A hostias. A hostias, sí, sí, pero en serio, os veis... No, oye, estoy de acuerdo con Jordi de que de estos dé mucho a hablar. No le invitas a aquí, pero hay como un rollo aquí... Que venga, que venga, que venga a hablar, que venga. No, 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 a hablar, a hablar. Que si no, acabamos en la audiencia nacional. ¿Con la pipa o no? El de ministro, yo la de la audiencia nacional. Jordi, tú estás acostumbrado a las críticas, a recibirlas a veces y a hacerlas también. Sí. Me gustaría que hicieras una crítica del programa en 30 segundos. Ya sé que has dicho que estás en contra de los insultos, pero yo no, entonces me gustaría que insultaras. Una crítica en lo negativo. Bueno, si encuentras algo positivo, pero en lo negativo sobre todo y con insultos. Qué poco incómodo, ¿verdad? Bueno, pues, ¿empiezo ya? Sí, sí, sí. Está en mi cámara, ¿no? Bueno, a ver, estoy en un programa que yo pensaba que había público. Hay seis personas y no sonríen casi. Me siento un poco intimidado. Yo me esperaba, no sé, esto es agua mineral, de verdad. Pensaba, digo, ya que vengo, pues una cervecita, unas tapitas. Ginebra. Es ginebra, es vodka. Alguna cosita para animar. Luego, pues, yo venía a hablar de mi libro también, como Paco Umbral, para hacer un poco de promoción. Y ya está, además, bien. Buah, cómo lo he gozado. Jordi, has dicho antes que la gente debería pasar un test para poder votar. Me gustaría poneros a prueba, los dos, a ver si... ¿A mí? ¿Por qué siempre me pringas a mí? Yo veo Twitter y veo que la gente se mete contigo y yo no voy a ser menos. Os quiero poner a prueba a ver si vosotros podríais votar. Vale, ahora que hace poco acaba la selectividad. Yo os propongo la pregunta de... Ahora, en serio, hay un test de nacionalidad que yo lo leí en el Congreso una vez. Se lo leí a Ciudadanos. Y es imposible. Y es imposible. O sea, yo no sería español. Es imposible. Qué bien, ¿no? Bueno, sí, vale. Se trata de eso, va de eso. Seguro que fallaste a propósito. Bueno, yo tengo lo que creo que es la pregunta definitiva de selectividad. Supongo que conocéis la bonita canción una vieja y un viejo van pa'l bacete. Van pa'l bacete. Y a mitad del camino va y se la mete. ¿De acuerdo? Vale, en la frase va y se la mete ¿qué función sintática tiene el pronombre la? Ostras. A mitad del camino va y se la mete. Esto se va a editar, ¿eh? Esto se va a editar. Es un titular de equidiario. Ostras. El analfabeto, la erofeán. Sí, tampoco queda muy bien. Esos eran los árboles aquellos. No, la A es un... Exacto, los árboles aquellos. No, la A es un... Claro, está haciendo de sujeto, ¿no? De sujeto, porque el la A es la cosa que le mete. Por lo tanto, era él... ¿Esto hacía falta? Una vieja y un viejo van pa'l bacete y a mitad del camino va y se la mete. La A es un... Ostras. ¿Puedo mirar Wikipedia cuenta? Es el diputado. Es el complemento directo. Ah, complemento directo. El sujeto es el viejo que se la mete. No acuerde de nada eso. Bueno, que es el viejo, no. Igual es la vieja. No acuerde de nada eso. Y para la nota ya te podrían pedir que ya sería la parte de filosofía de la selectividad que te ayudaran a sacar los billetes a través de la web de Renfe. Ah, es complicado. Y te plantearán la existencia. Para mí, el éxito es que alguien ya... O sea, te saque los billetes de Renfe y no tener que hacerlo yo. Es amor. Eso ya es, sí, sí. La negación total. Ahí no sé si hay alguna cosa desde que te dedicas a esto que te van un poco las cosas. O sea, algún capricho que digas, mira, ahora que puedo permitírmelo es que no soporto hacer esto. Por desgracia, a Renfe y hace poco tuve que cogerlo y estuve mis seis horas y media intentando pillar y al final tuve que llamar. Sí, ¿no? Sí, alguna cosita sí, algún caprichito, pues más tema de, por ejemplo, de negociar según qué cosas o contestar mails. Esto sí que me lo pido. Tú no tienes capricho. Yo soy de Esquerra, tío. Pregúntaselo a Artari cuando venga. A mí no me lo preguntes. Cuando me lo traigas. Muy bien, Tommy. Vamos a hacer un selfie. Venga. Los tres, ¿vale? Entonces tienes que pensar una palabra y cuando la tengas, me avisas, hacemos la foto y los tres lo decimos. Vale. Pues lo que la diga antes es una palabra. No, es telepatía. Ah, perfecto. No, está basada. Vamos a hacer, pues ya que estamos de Blade Runner, por ejemplo, replicante, ¿no? ¿Replicante? Es un poco larga, ¿no? Descartes. Ah, Descartes, vale. Descartes. 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 Gracias por ver el video.